Hola señores, hoy vamos a platicar sobre el iPhone 15 Pro Max, espero que todos se encuentren súper bien en casa. ¿Me quieres ayudar? Ya sabes que puedes suscribirte, activar la campanita para seguir creciendo y llegar a más personas. Vamos a contarte nuestra experiencia de uso con el iPhone 15 Pro Max, después ya de alrededor de 15 días que lo hemos estado utilizando. Primeros 15 días con el iPhone, ¿qué tal nos hemos sentido? ¿Ha habido novedades? ¿Ha habido tantas fallas como todo el mundo está diciendo? Bueno pues eso señores, eso es lo que hoy aquí te voy a platicar sin tapujos, sin que nadie me diga, no digas esto. Así que ya lo sabes, ponte cómodo, disfruta, suscríbete, comparte y dale like. El iPhone 15 Pro Max señores es un teléfono que tiene un diseño completamente continuista. Prácticamente no dejas de sentir o dejas de notar o percibir que sea un equipo diferente a las generaciones anteriores a los 5 minutos, si no es que hasta menos. Las sensaciones del aluminio realmente pasarán totalmente desapercibidas y si las llegas a sentir van a ser sensaciones menos premium que el acero de las generaciones anteriores. Se ve menos elegante, brilla menos, eso sí, me gustaría decir que se ensucia menos, pero realmente si tienes un color de titanio pintado como el negro o el azul, la verdad es que las huellas se van a notar demasiado en los marcos y eso es algo que no nos ha gustado. El diseño pues nos recuerda al 12, 13, 14, entonces realmente es prácticamente lo mismo. Vienes de una de estas generaciones e inmediatamente vas a dejar de percibir que tienes un teléfono nuevo a los minutos. Por la parte de enfrente, bueno, pues se asemeja más al 14 Pro Max, ya lo sabemos, viene con la isla dinámica, se ve bastante bien. Sí nos da esa sensación de que la pantalla se ha reducido ligeramente y muy poquito, pero no sé cómo le hicieron, pero sí lo notas, sí lo sientes, te da esa sensación de que fuera mucho más de lo que realmente es cuando tienes los dos teléfonos de frente. Se ve bastante bien, la pantalla es muy buena, la calidad de colores, el nivel de brillo. Definitivamente para ver contenido o simplemente para estar manipulando tu teléfono es una de las mejores pantallas nuevamente y esto es algo que no nos sorprende porque Apple siempre se ha caracterizado porque sus pantallas tengan esa nitidez, esa vivez de colores que se ve impresionante. Entonces la pantalla sí nos ha gustado demasiado y es cierto que el nivel de brillo es muy, muy, muy bueno. Además de que la tecnología para reducir completamente la luz azul es bastante increíble y eso te va a ayudar a cuidar tus ojos en temas de salud. Algo que no mucha gente dice, pero que sin duda alguna es más importante de lo que queremos entender. Todavía falta mucho para que podamos catalogar como tal el rendimiento a full del equipo porque van a salir juegos especiales para este dispositivo o se van a hacer más bien juegos ya hechos y pensados para consola de este equipo. Así que la verdad es que en el día a día lo que nos hemos podido enfrentar pues son las ediciones de video, a tomar video en 4K y todo eso el equipo lo hace bastante, bastante bien. Las cámaras también están bastante interesantes. Pero en el tema del rendimiento hay una polémica en esos momentos de que el equipo se calienta demasiado y realmente sí es así. No demasiado al grado de decir me va a explotar en la mano, pero se calienta más que la generación anterior y eso ya es un problema porque se supone que cada generación debe de ir mejorando. El equipo sí se calienta más, sí ha salido con algunos errores. Ayer vi una noticia de que quemaba los módulos de los BMWs NFC, pero bueno, esto yo creo que Apple lo va a corregir con actualizaciones. Este tipo de cosas pasan porque se apresuran mucho en sacar los dispositivos uno tras otro. La verdad es que en el día a día nosotros no hemos tenido mayores problemas, grabamos videos con él para el canal, editamos algunos videos ahí, le exigimos al equipo bastante y sin embargo, si bien es cierto que se calienta, tampoco fue el fin del mundo ni se nos calentó un grado que no lo pudiéramos utilizar. Esto ya dijo Apple y se pronunció que lo va a solucionar en futuras actualizaciones, así que vamos a esperar y hay que darle más tiempo. La potencia la tiene, es sin duda alguna uno de los equipos más potentes. Yo no suelo basarme en pruebas de Antutu y ese tipo de cosas porque eso no me interesa, me interesa la experiencia que me da a mí como usuario y esa te puedo garantizar que es impresionante. El equipo hace bien muchas cosas, tiene un sonido estéreo bastante bueno, la pantalla la verdad es que fue una de las cosas que más me gustó a mí. El botón de acción, la realidad es que para mí, esto es un tema meramente personal, me da lo mismo, pasa completamente desapercibido, lo sigo utilizando para silenciar, no lo uso para abrir las cámaras ni nada de eso porque no estoy acostumbrado. Es cierto que ahí está y que te da la opción y que lo puedes hacer y eso está bien, pero es algo que ya teníamos con el doble tap trasero en los dispositivos, entonces no sentí yo como que, ah bueno, es algo que necesitábamos, definitivamente no. Ahí está y pues la realidad es que se ve bien y no sé, a mí me sigue gustando más el interruptor que tenía antes, pero el botón de acción pues está ahí, llegó para quedarse sin duda alguna. Algo que me parece muy curioso es que solo lo tienen las versiones Pro Max, no lo tienen las versiones 15 normales y adivinen que el año pasado, bueno, más bien el año que viene las versiones 16 ya lo van a traer y va a ser una de las novedades, así como fue la isla dinámica y ese tipo de cosas de Apple a mí no me gustan porque la neta es que como lo pudiste haber puesto en todos, no seas mamón, lo estás haciendo simplemente para decir que el 16 ya va a tener un avance diferente, cuando la realidad es que no es así. Otra de las cosas que te tengo que decir y advertir es que si compras el azul o el negro te vas a topar con un teléfono súper sucio, lo mismo pasa, el color azul en todas las generaciones en dispositivos de Apple es muy sucio, acabo de comprar una MacBook Air en ese color, sí es muy bonita, pero se ensucia demasiado, se le notan un chingo las huellas, entonces yo te recomendaría que de preferencia, solo de preferencia te vayas por el titanio si este tipo de cosas te incomoda, a mí sí me incomoda y por eso sí estoy buscando ya comprarme el titanio natural para probarlo también ese, porque dicen que se nota menos. No es un error de diseño al final del día, simplemente pues la pintura del titanio que le pusieron es así y pues sí se nota bastante. También hay que decir que en cuanto a la relación de titanio no es algo que sientas, ¿cómo se transmite? Pues simplemente el equipo es un poco más ligero, ¿es demasiado para tanto ruido que ha hecho? La verdad es que desde mi perspectiva no, es un teléfono que bajó 20 gramos aproximadamente, no es mucho, pero pues yo estoy acostumbrado a utilizar el Z Fold 5, entonces el peso para mí no es algo tan relevante, entiendo que hay personas para las que sí, para mí en el día a día también esa es una de las cosas que dejó de pasar desapercibidas y ese es uno de los problemas que tengo con Apple en esta generación, que si los cambios que entregas pasan desapercibidos a los 5 minutos, pues entonces ¿de qué me sirve cambiarme de una generación a otra? Lo mismo me pasó no solo con Apple, con Samsung y la Z Fold 5 me pasó exactamente lo mismo, pero bueno, el titanio ahí está, es una aleación de titanio con aluminio, que lo hizo más ligero, ligeramente, valga la redundancia, pero tampoco es como que el equipo sea de adamantium, entonces no hay que hacer tanto ruido de algo que quizá no vale la pena que lo hagamos. Donde sí, definitivamente, nuevamente un aplauso, una manita arriba, es en las cámaras, las fotografías que nos entrega el dispositivo la verdad son muy buenas, no necesitas dedicarte a la fotografía o ser un fotógrafo muy conocedor para sacar muy buenos resultados, el iPhone hace casi todo por sí solo, entonces definitivamente con que abras la aplicación nativa y tomes fotografías o videos, obtendrás muy buenos resultados, después es cierto que existen aplicaciones que te pueden ayudar todavía a ir un paso más allá, pero no es necesario, la verdad, entrega muy buenas fotos, un manejo de colores bastante interesante, los zoom también están muy bien, el lente tetraprisma también se comporta de maravilla, la opción de poder cambiar entre las opciones de 24 y así de milímetros también está interesante, que no es más que como que hacer un zoom más, que es algo que también ya podías hacer, pero poder hacerlo con un solo toque es algo que está bastante, bastante cómodo, la cámara viene un poco más pulida, la interfaz también te permite hacer más cosas, el modo cine está impresionante y las fotografías y el manejo de colores que entrega, me parece que está bastante, bastante bien, entonces en cuanto a las cámaras es un rotundo sí, y obviamente para grabar video y para grabar contenido, este es uno de los mejores dispositivos que existen, entonces nuevamente vuelve a darnos unas grandes sensaciones, aunque cuidado porque ya salió el Pixel 8 y sin duda alguna va a ser un gran competidor nuevamente. Con respecto a la autonomía también hay una polémica muy grande, porque dicen que está durando menos que el iPhone 14 Pro Max, yo te voy a ser bien sincero, yo creo que sí es así, en la experiencia que hemos tenido nosotros, si nos ha dado unas horas o menos horas, lo hemos tenido que cargar con mayor rapidez, no sé si esto también se deba de repente al calentamiento que sufre, que es un poquito más cuando estás grabando en la máxima calidad que te permite, pero no es tanto, o sea realmente es así como de, ¿qué será? En la última prueba que hicimos se descargó como 30 minutos antes, no es tampoco demasiado y de repente también puede ser por la caña que le dé cada quien, por el uso que cada quien le dé, la autonomía la verdad es que sí es muy buena, eso es un hecho, la autonomía es muy buena, sigue siéndolo, si de repente se llega a descargar más rápido o algunos llegan a tener sensaciones, yo creo que también es mucho tema de percepción, a mí en lo particular sí me ha pasado, pero siento que es porque le he dado más uso a este, como que ignorado un poquito más el otro y me ha metido más a utilizar el 15 Pro Max, entonces en términos generales la autonomía es algo que me sigue dejando satisfecho, no así la carga rápida, la carga rápida que le han metido nuevamente para mí es algo que ya es obsoleto, que deberían de meterle una carga ya mucho más potente, existen las cargas y ya están, y ya sé que Apple dice que es para cuidar la salud de las baterías, pero pues yo creo que ya a estas alturas deberían de meterle una carga rápida, superior a la que tenemos y eso es lo que no hemos encontrado, también tenemos el MagSafe que también está bastante práctico, está cómodo sin duda alguna, para tu stand de trabajo si tienes un cargadorcito y un alámbrico lo pones y se carga bastante, bastante bien, sensaciones generales, es un muy buen equipo, como tal, como equipo, como dispositivo, así, no mirando hacia ningún otro lado, iPhone 15 Pro Max es bueno, sí, sí es bueno, lo recomiendo, la verdad es que sí, sí lo recomendaría, el precio no subió con relación a la generación anterior, entonces es algo que me gusta, creo que el precio se mantiene, el de 512 está como en 33,500 pesos actualmente, no me parece un precio tan descabellado, tomando en cuenta los precios que ya maneja Apple, a mí 33,000 pesos para un dispositivo sí se me hace caro, se me hace como pagar demasiado, pero la verdad es que entre la inflación y entre que todos los equipos ya son caros, pues está en un precio bastante razonable, sobre todo tomando en cuenta que no subió de precio con relación a la generación anterior, dicho esto, creo que el equipo vale la pena, pues como equipo, sí, sí vale la pena, porque todo lo que te prometes realmente sí lo llega a cumplir, buena cámara, buena pantalla, buen sonido, buena experiencia en general, pero si me preguntas entre todos los iPhone que hay, es el que más vale la pena, yo creo que no, yo creo que quizá con lo que te compras, es que te compras un iPhone 14 Pro Max de un terabyte, y es prácticamente lo mismo, y hasta con sensaciones más pro, y te vas a gastar mucho menos, te alcanzaría para ese y un reloj probablemente, entonces yo tengo mis reservas con respecto a si es el que más vale la pena, para mí no, sobre todo si no te dedicas a la creación de contenido, no veo necesario brincarte a este dispositivo, si tienes el 13 me quedaría ahí, si tienes el 14 me quedaría ahí, si tienes el 12 quizá quieres brincar, quieres tener la experiencia de la isla dinámica, pues entonces sí brincaría o a el 15 Pro Max, o inclusive al 14 Pro Max, uno de esos dos sería la opción, dependiendo del presupuesto de cada quien, me ha gustado el dispositivo, si me ha gustado, a secas la experiencia, no me ha encantado, porque te repito, después de un ratito sientes que es el mismo equipo, pero bueno, ¿qué opinas tú? Esto es todo por mi parte, no olvides que si ya llegas hasta acá, suscríbete, dale like, comparte, ayúdanos a seguir creciendo, y traerte más contenido, y pues déjame tus comentarios, sus opiniones, qué opinas tú de este dispositivo, todo aquí en la caja de comentarios, vamos a estar respondiendo, síganos en Instagram, tenemos el canal también de blogs, vamos a estar subiendo preguntas a Instagram, para responderlas al canal de blogs, mandar saludos también, vamos a empezar a interactuar un poquito más, yo soy Vic de No César, y nos vemos muy pronto.